Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más amigo de cerca, ya saben que pueden llamarnos a partir de este momento a nuestro teléfono, a nuestras líneas de directo al 986-900-924 y también les recuerdo esas otras vías de comunicación con este programa, bien sea a través de nuestro correo electrónico vigodecerca-localia-vigo.com o a través del contestador automático, es en 986-22-9423. Y les tengo que recordar, lo hago alguna vez, que el contestador automático está para que nos llamen y nos dejen ahí sus preguntas, sus quejas o lo que le quieran transmitir al alcalde. No nos llamen para decirnos que les llamemos a ustedes, no, nos llaman y una vez suene la señal, ese famoso pi, y pues pueden dejar allí su mensaje, pues quiero decirle al alcalde que no me gusta esto, que me gusta esto, que me ponga lo que sea, lo que quieran transmitirlo lo dejan en el contestador automático. Nosotros no somos los que les llamamos a ustedes, son ustedes los que nos llaman a nosotros, que hay mucha gente intentando entrar en este programa. Alcalde, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Es bueno recordarlo porque a veces la gente cree que... Sí, es cierto, es cierto, esta rutina de que en el contestador el que habla es el que llama, claro. Y deja el recado. Y nos dejan el recado. Deja el recado, de lo que nos quieran transmitir. Lo escuchamos. Alcalde, actualidad, empezamos hablando de lo que viene mañana, porque se inicia otra remesa de humanizaciones y sobre todo iniciamos una muy importante, que es la calle Rosalía de Castro. Todas son importantes, porque para cada uno lo importante es su calle, ¿verdad? Entonces, pero claro, Rosalía de Castro vive mucha gente y efectivamente mañana ponemos la primera piedra de la humanización de Rosalía de Castro, el lunes ponemos la primera piedra de la humanización de García Barbón y después arrancamos con un montón de humanizaciones. Pero claro, como digo dos y está en el centro, ya me veo obligado a decir las que no están. Porque mire, en este momento estamos haciendo. Regato, Villaverde, Pebegos, Rúa Toledo, Santa Mariña, Madroa, Costas Bastos, Moutero, Bembribe, Rúa Seixo, Sampallo, Roteas, Gandarón, Camino Fermín y Bagunda, Fondo Castelos, Doctor Canoa, Coutadas, Camino de Gándara, Pabellón de Coruxo, La Balsa, La Rúa Bravo en Navia, Camino de Olla, Rozo, Rura Ebra Bella, Subida a Rola, Estrada Marco, Camino Pinguela, San Cosme, Alonso Dojeda. Estamos haciendo las plazas de Martínez, Garredo y Peniche. Después estamos haciendo Mestre Chanea, Asfaltados. Arrancamos también la otra semana con la fase 3 de Camelias, entre la Plaza de la Independencia y la Plaza de las Traviesas. Pero estamos haciendo Marinha Española, Oliveira, Dabaixos, Piñeiro, Camino Cancelo, Tubral, Coutadas, Rúa Moaña, Cordoeira, Couto Piñeiro, Zona Churruca la vamos a inaugurar, Ronda Don Bosco la vamos a inaugurar, Camirretera de Venda, Baladares, Mestre Chanea, Toledo, Travesías Numancia, Valladolid, etc. Alcalde, porque si no necesitaríamos, creo que te programamos para ver todo lo que estás haciendo. Lo digo porque es cierto que estamos haciendo en todo Vigo. Hacemos en el centro, hacemos en la periferia, hacemos en las zonas urbanas, hacemos en el rural. Y en este momento en el rural podemos tener 50 calles en marcha. 50. Claro, solo la vel que vive allí cuando pasa por el centro, todo el mundo verá desde el centro, ¿no? Porque se pasa un poquito más. Pero estamos haciendo un montón, un montón, un montón. Y claro, después empezamos dentro de unos 10 días la gran obra de Balaídos. Empezamos ya. Ya vamos a poner la primera piedra de la grada de Río, de la reforma de Balaídos, y es otra gran reforma. Pero vamos a arrancar también en Gregorio Espino, una zona muy importante. Y así, pues, a muchitos, a muchitos, vamos humanizando todo Vigo. Pero ¿sabe lo interesante de las humanizaciones? Además de todo esto que no leí, ¿eh? Calle Gerona, Juan Ramón Jiménez, Aragón Fase 3, Centroque, María Verdiales, Subida Costa, bueno, todo esto que si sigo leyendo, Rua Ferreiros, Iglesia de Zamás, vale, si leo todo esto no paramos hoy. Rua Boan, Calle Brasil, vale, todo esto. Pero ¿sabe lo que hay detrás de esto? Hay la belleza de la ciudad, el cambio de la ciudad, la dignidad de la ciudad para parecerse a la gente de Vigo, que la gente es tan digna que la ciudad se tiene que parecer a ellos y empleo, empleo, empleo. Porque, claro, en cada una de estas obras hay docenas de trabajadores. Y como son docenas y docenas y docenas de obras, pues son miles y miles de trabajadores. Y claro, esto es lo importante. Lo importante es que estamos cambiando todo Vigo, haciendo esta revolución del cambio y empleando miles y miles y miles y miles de personas. Pero además bajamos los impuestos. Pero además cancelamos la deuda. Y pero además ponemos el autobús sin subida. Pero además congelamos la tarifa del agua, claro. Es que además estamos haciendo unas finanzas que nos colocan como el ayuntamiento mejor gestionado y más sanado de España. Porque, oye, si uno gasta mucho, pero en deuda y que abre el ayuntamiento no tiene ningún mérito. El caso es gastar mucho, hacer mucha obra, hacer todo, y bajar la deuda y amortizar deuda. En el mes de abril nos vamos a quedar casi en deuda cero. Por eso, este es un ayuntamiento, porque claro, a tiempo los millones y millones y millones de obras en política social, ¿verdad? Este amigo que me decía es que en Orense la gente duerme en la calle. En Orense sí, en Vigo no. Porque en Vigo hay un albergue. Y hoy que hace frío, hoy está un día desagradable, ¿no? Pues no hay nadie durmiendo en las calles de Vigo, porque los que no tienen techo duermen en el albergue. Y la gente que necesita para alquiler se lo pagamos nosotros. Y la gente que necesita para comer se lo pagamos nosotros. Y yo leía el otro día unos señores que andaban allí con un cartel que decían almorzo para os nenos. Almorzo para os nenos. En Vigo. En Vigo hay cinco mil becas de comedor. Cinco mil, ¿eh? Cinco mil. No hay ni un solo niño en Vigo que pida beca de comedor y que no se la dé. La primera vez que pasa en la historia de esta ciudad. En Coruña hay miles que no lo tienen. En Orense, en Lugo, en Madrid. En Vigo sí. Y esto lo hacemos bajando impuestos. Por eso, quiero decir que estas inversiones, que son 30 millones de euros, son miles de empleos y familias que tienen la dignidad del empleo. Y la revolución de Vigo, que es lo que nos pide la gente. Alcalde, humanizaciones y también infraestructuras. Esta semana nos desplazábamos hasta Navia. Pues allí se está construyendo ese complejo deportivo importante también. Pero íbamos a visitar una de las escuelas infantiles que ya está lista también para su apertura. Desde una guardería, una escuela infantil. Más política social todavía. 80 niños y niñas que van a tener su escuela infantil en Navia. Es preciosa, ¿no? Es una escuela infantil hecha para esto y llena de luz, llena de cristal. Y 80 niños que van a tener esta guardería. Y miren, la mitad de ellos no van a pagar nada. Porque le damos gratis la guardería a la mitad de los niños porque no necesitan por renta a sus padres. Y la otra mitad van a pagar el 20% de lo que tienen que pagar. Es más política social. Y después tenemos otra guardería más que estamos a punto de abrir también en la zona de Castrelos, en Mestres Goldar. 100 niños y niñas que va a haber allí. La mitad no van a pagar y la otra mitad pagan el 20%. Por cierto, debo decir a los que nos estén oyendo que me decía nuestra presentadora que es una gran profesional de la comunicación, ¿no? Que a ella le encantaría trabajar con niños. ¿Verdad? Y me lo decía, me decía hace un rato. A mí me encantaría trabajar con niños. Bueno, pues seguro que te gusta mucho pero aquí haces un trabajo espléndido. Un trabajo de comunicadora tuyo. Me gusta, pero siempre yo creo que si otra profesión hubiera escogido hubiera sido de... O en una guardería o profesora. Te gusta eso, te gusta eso. Sí, me gustan mucho, mucho los niños, el alcalde. Seguro que es una bonita profesión. Después, viendo la guardería aquella porque una guardería es un sitio tan bonito, tan extraordinario, lleno de luz que claro, supongo que te despertó otra vez. La gente me decía, estás loca, limpiando los mocos. Me da igual, no solo los de mí. A mí me parece entrañable eso, me parece entrañable. Y estoy seguro que sí porque Paula es una mujer muy sensible y es una mujer que se envuelve muy bien en ese ámbito de los niños por lo que ella me cuenta. Pero es una gran profesional de la comunicación. Como pocas hay en Galicia. Como pocas hay en Galicia. Bueno, alcalde. Furi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, lo escucho al alcalde. Menos mal, alabado sea Dios. Que entraste, ¿verdad? Vamos a ver, señor caballero. A ver. Voy a hacer tres cosillas y voy a hacer muy rápida porque sé que hay mucha gente. Venga. En primer lugar, darle las gracias a usted porque yo no sé si usted se acuerda que cuando yo me caí por unas escaleras en el colegio del Cluny que me había roto los tobillos. Sí. Que había musgo. Sí. Y yo le dije que por favor que me pasó a mí pero que le podía pasar a la persona mayor. Sí. Y gracias a Dios lo limpiaron. Lo limpiaron. Ahí le doy las gracias. Bien. Bien. Otra cosilla. Sanjur Rubadía quedó muy bonita. Sí. Yo hace meses y pico me fui a buscar a mi nieto para venir a comer a mi casa. Mi marido paró. Cuando abrí la puerta del coche ¿sabe dónde metí los pies? En una jardinera llena de agua. No tiene ni árbol al menos que le echen arena o algo. Le digo Sí. Bien. Que me llenaron los pies de agua los zapatos que me los tuve que sacar y echarle el agua afuera. O sea que metió el pie en la jardinera. En una jardinera ni árbol. Lo que había era agua. Se lo juro. O sea que primero se me cae con el musgo. Segundo me mete el pie en la jardinera. Bien. Mire. Otra cosilla. A ver. Yo le llamé a usted hace meses. Sí. Esto es por mediación de mi hermana porque ella no suele hablar así. Sí. Y yo le llamé por un camino en San Pallo para asfaltar un trocito. Sí. Y se fue varias veces al ayuntamiento y dijeron que era un camino privado. Se hay alumbrado del ayuntamiento. ¿Cuál es el camino? ¿Tiene nombre? Sí. Ariaeiro número 9. Ariaeiro. Y yo le hablé ya les lo dijo a usted tres veces de esto. Y claro allí se bajan dos coches suben tres coches y ese es el ser un poquito un poquito de asfalto porque es muy pequeñito. Sí. Y cuando se fue al ayuntamiento dijeron que era privado. Si hay casa si hay alumbrado del ayuntamiento y todo yo creo que eso no puede ser privado. Bueno ahora le cuento. Sí. A veces a veces usted hace el favor de echarles una maniño a cuatro casas que hay allí que son gente mayor. Vale. Y tal y como está hoy en la vida que a veces tiran con la masa por ahí. Muy bien. Mire me urge que solucione más eso a mi hermana pobre que anda muy mal de las piernas. que lo de la jardinera. Bueno. Porque voy a cojarme yo los pies imagínese. A ver si podemos hacer las dos cosas. A ver si podemos hacer las dos cosas. Algo más Puri. Pues no. Y le doy las gracias. Vigo está muy bonito. Muchas gracias. Me encanta. Usted es un buen alcalde. Ojalá siga muchos años. Muchas gracias. Y gracias de todo lo que le pedí y yo lo digo mire todo lo que yo hablé con el alcalde siempre lo cumplió. Muchas gracias. Se lo juro por la luz del día que estoy viendo. Bueno muchas gracias Puri. Bueno y ya lo dejo que hay mucha gente esperando. Gracias Puri por su llamada. Muchas gracias. Bueno la verdad es que Puri yo le agradezco muchísimo la llamada además así tan simpática hablando pero también un día nos resbalan el musgo y otro día y otro día me temía la jardinera no pensemos más tengame cuidado Puri míreme bien donde pone los pies porque caray ya es mala suerte si recuerdo la limpieza de esa escalera de Cluny donde se cayó y la verdad es que es raro tener una jardinera completamente vacía ya me sorprende ya me sorprende pero bueno si ella lo dice seguro que es así la voy a mandar ver inmediatamente porque las jardineras se cuidan mucho y además está el concejal muy encima siempre y tratamos de reponer y se reponen las plantas de temporada Sanjurjo Badía además es una calle que bueno tratamos de cuidar mucho porque es como todas como todas porque es una zona que quedó muy bien a mí me gusta mucho toda la zona de Sanjurjo Badía Teis en general y por eso pero bueno yo le voy a decir al concejal Puri que lo vea y lo resolveremos enseguida yo le agradezco mucho que le guste lo que estamos haciendo y el apoyo que la intervención nos da con respecto al camino a Rieiro bueno es posible que pueda tener luz y que sea privado porque al poner el poste y poner la luz nosotros no vamos a dejar que nada en vivo está oscura nada porque hay un problema de seguridad hay un problema de tránsito de gente y por tanto tenemos que conseguir que todo vivo esté iluminado y después hay este problema de los privados y es un camino que lleva dos o tres casas pero es privado es de ellos lo abren ellos y seguramente ellos creen que es público porque creen que lo donaron porque como está abierto y entra todo el mundo como es natural pero no está donado entonces no forma parte del patrimonio público y esto nos genera un problema es un problema legal Puri nosotros no podemos actuar en lo privado entonces tendremos que firmar algún convenio con ustedes porque como usted comprende asfaltar y echar allí como ya dice un poquito de masa en el camino pues se hace y está y sucede mucho esto que son pequeños caminos entrada una, dos, tres casas que ellos creen que es público y no lo es no forma parte porque lo que es público tiene que estar en el patrimonio del ayuntamiento y tiene que constar como patrimonio público para que nosotros lo podamos arreglar porque una vez que es público ya nosotros tenemos la obligación y en este caso que seguro que queremos hacerlo pues legalmente tenemos dificultades y nos pasa bastantes veces mire nos pasa mucho en esta figura que se llama privado de uso público que en Vigo abunda mucho que es una zona le dan le dieron unas ciertas ventajas urbanísticas a los que edificaron y a cambio ellos tienen que mantener delante de su casa una zona que puede usar todo el mundo eso es un privado de uso público algunos comercios que tienen un soportal delante ese soportal es privado de uso público ellos lo tienen que mantener público hace de todo el mundo pero lo tienen que mantener y pagar ellos claro yo no veo a tres familias de tres casas sin recursos asfaltando una calle porque no tienen dinero no son capaces y esto es así por tanto Puri yo voy a decir que lo vean yo me quedé con lo de Arieiro allí en en Sampallo y echarle un vistacito lo vamos a ver no le puedo garantizar que sí vamos a hacer todo lo posible voy a mandar que lo vean que lo vean bien y a ver si tenemos que llegar a un convenio mediante el cual ustedes inician el reconocimiento de que es público para que nosotros lo podamos asumir y a partir de ahí pues lo cuidamos nosotros y muchas gracias por el apoyo y el ánimo que me da Laura buenas noches hola buenas noches dos cosas primero darle las gracias al alcalde por lo bonito que está vivo la iluminación me encantó de Navidad y luego es que ya hable otra vez con usted sobre la carretera que va al Cubi entonces usted en un programa había comentado que ya mandó el informe a la diputación y todo este tema entonces quería saber pues bueno yo entiendo que los temas burocráficos van lentos pero quería saber un poco si le contestaron no ya le digo Laura ya se lo dije dos veces además ya le mandé dos cartas y nada y nada pero es que fíjese estoy dispuesto a pintarlo nosotros pero nos tienen que autorizar ya 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 porque es de la diputación y efectivamente yo conozco muy bien esa carretera Laura yo trabajé en la universidad muchos años el otro día fui por allí a la universidad y lo estuve comentando lo dije en público lo digo mucho dos veces es más el vicepresidente de la diputación es Chema Figueroa ya se lo dije lo tenéis que arreglar porque va a haber un accidente va a haber un accidente yo no sé cómo no hay más efectivamente efectivamente porque va la gente a la universidad el mercantil gente que va a Zamans gente que va a los viveros gente que va al campo de Bibliocaio y allí tiene mucho tráfico tiene muchísimo tráfico y está la niebla que de verdad y cuando llueve niebla lluvia la tierra cae por allí por medio de la carretera pues yo volveré a decírselo mañana otra vez Laura pero hay cosas en las que pero mire déjeme que lo diga no es un problema burocrático porque basta con decir vale hacerlo vosotros ya lo hacemos ya lo hago ya me comentó pero por eso le preguntaba a ver que le respondieron pues no nos respondieron y si no tenemos la autorización no lo podemos hacer claro no se puede hacer nada fíjese y después por decirle también desde desde el túnel de la autovía ¿verdad? hasta la zona de lavadores es de la Xunta la parte de abajo de esa carretera que dice usted donde está el colegio Marcote que está llena de baches despedazada es de la Xunta entonces le deja a la Xunta que arreglen su parte y a la diputación que pinte aunque no asfalte que pinte pues Laura siento mucho decirle que hasta hoy de momento nada hasta hoy a ver si ahora que nos oyen aquí y les haremos mañana otra bronca a ver si espabilan un poco a ver si estos de la diputación entienden que Vigo está en el mapa también a ver si le puedo dar un toque ahí no creo que pasa porque si no es verdad hay un yo creo que hay un alto índice de que puede haber puede haberlo porque vamos usted lo contaba los días de niebla va un coche y detrás van 12 coches como se equivoque el primero todos por fuera menudo lío que tenemos pero es que es verdad y siempre lo pienso todos los días que hay niebla digo Dios mío que ven que esté un coche delante si, si, si Laura y si el coche delante va por el terraplén no ya usted detrás así que hay que del coche delante hay que fiarse a medias bueno si usted ve que el coche delante desaparece frene no es muy serio lo tomamos de broma pero tiene razón es muy serio no es el otro día iba con mi prima y había tanta niebla que yo iba allí toda pegada pero échate para la derecha pero échate para la izquierda y yo no sé por dónde voy es que no sabes claro porque no ves no tienes referencia pero te vamos a entrar en los pinos échate para el medio es que no sé bueno horrible conducir con lluvia o con niebla ya es una zona alta de mucha lluvia y mucha niebla en carreteras sin pintar es un riesgo insoportable hay tramos porque por ejemplo al pasar por el mercantil o por el final está un poquito mejor efectivamente el final está un poquito mejor ese trocito se va muy bien pero los de la subida ese trocito está fatal estas curvas están fatal sí mire estaba sin pintar cuando yo estaba en la universidad y ya pasaron 10 años Dios mío esa carretera debe hacer 20 años que no se pinta bueno yo sigo con la presión Laura vale le agradezco mucho la llamada se lo agradezco gracias hasta luego fíjate que porque pintar no es tan cuesta dinero pero no es tan caro no es tan caro asfaltar sí asfaltar cuesta mucho dinero pero pintar bueno pues oiga y pintar es importantísimo y en esa carretera vamos a tener un disgusto porque efectivamente es una carretera de zona de mucha lluvia de mucha nube baja de mucha niebla y es una zona donde vas a ciegas prácticamente después hay mucho tráfico nocturno las clases etcétera hay gente en invierno que a las 6 y media 7, 8 de noche pues hay mucho tráfico esas horas y nada yo le mandé a la diputación la diputación no está por la voz no está en esto José Ramón buenas noches buenas noches cuéntanos que le quiere transmitir al alcalde bueno yo quería hablar con él si no me molesta es fácil una pregunta o dos adiante José Ramón cuando quera buenas noches buenas noches buenas noches mire yo vivo aquí alrededor de la Plaza Independencia en Álvaro Conqueiro sí al lado donde usted vota cuando es por la independencia que ponen ahí un sitio para falar hay una entrada de garaje justo donde ponemos o palco donde falo o palco detrás do palco detrás al lado da un nivel da droguería perfecto hay una entrada de garaje que son los 20 y pico coches ahí entonces puxaronos un árbol e ahí a entrada coyer coallo coche non pero yo teño un coche un poco grande a veces que hay chavales o tal pero el otro lado en frente mismo puxaron una cosa dos papeles usted se pasa por él algún día fíxese xa verá pusimos un una isla de reciclase sí una cosa de papeles para botar papeles sí una papelera que está estreito aquel bueno yo creo que si puxaron a papelera o en otro sitio un pouquinho más retirada pues era mejor siempre se evitaba de que se pudera rozar o coche o tal correcto no correcto o vemos o vemos sí sí en detalle después pediría yo un favor siempre que houbera posibilidades que el ayuntamiento que el ayuntamiento tuviera posibilidades y que alrededor no tenemos ningún local para jubilados yo estoy jubilado pero bueno gustaríame que se houbera posibilidad yo sé que estamos en crisis tal para no para ir alí charlar bueno xogar as cartas o que lle guste todo eso correcto porque se chove o fai mái ahí na plaza pues hay moitas calles pocas calles e fai frío correcto no interno principalmente será unha cousa que nada máis darlle a gracias por as cousas boas que fai e se se equivoca pues bueno como unha persona pode se equivocar correcto muchas gracias aunque veo o apellido non teño nada que ver co presidente da diputación doorense que conozco de muy bien non vai pensar que son contrario ni nada no no non penso e da que esfora igual bueno as ideas son libres pero bueno eu respecto a usted exacto as ideas son libres pues nada moitas gracias bonas noches e perdón moitas gracias hasta logo dios esta frase é preciosa as ideas son libres si señor as ideas son libres cada un tenga as súas ideas e aquí falamos de ciudad bueno garaxe, árbol reciclase o vemos claro o vemos si efectivamente entre o garaxe eso máis me crea unha papelera no el dixo unha cousa de papeles eu creo que non está falando de papelera eu creo que está falando de un reciclado de papeles un contenedor de papeles pero bueno o vamos a ver se unha papelera tamén a mesma cuestión pero se unha papelera debe estar clavada arrimada algo voulo mirar e vou mandar porque mover a papelera non costa moito se move un metro e con un metro se ata ese espacio para o coche todo o que faga falta o árbol e xe máis difícil de mover porque se move seca e eso xe máis complicado pero veremos saber ali en esa zona que o que se pode facer e como podemos saber o resolvemos non teña dúbida que tanto xe unha papelera como xe unha cuestión de reciclado se remove se move un pouco e xe alixira a entrada o garaxe a verdad que este tema de as personas mayores e o seu tempo de ocio é moi importante moi importante porque necesitamos dar contenido ao tempo de ocio e lugares donde se poda convertir en punto de encontro de xente xubilada xente mayor que ten tempo libre que quere socializar e é certo que en esta zona non hai espacio disponible non hai non hai locales estou pensando en tantos sitios de Vigo donde os hai pero é toda esta zona de de plaza de independencia de Álvaro Conqueiro de Camelias parte arriba Camelias parte abaixo pois non hai un local o local máis cercano é que irlo buscar a parte de Colla parte de arriba que é un local que era da Caixa da Forros e agora funciona con unha asociación e casi hai o centro de día xe unha dimensión distinta pero non é unha mala idea porque normalmente este tipo de cuestión se acomoda nas asociaciones de veciños pero en esa zona non hai estou pensando por exemplo en Rosalía en Rosalía hai un local na asociación de veciños de Rosalía de Castro teñen aí espacio e aí hai xente que vai por aí que fan labor que están en a parte de Miñonca acabamos de abrir hora un que se está ocupando a asociación de veciños que tamén unha oficina descentralizada que tamén atendemos do Concello pois xe Ramón me quedo con a idea me quedo con a idea de que seguramente se houvera por ali un baixo que poideramos alquilar poderíamos facer ese local me gusta a idea vou no coñer como unha idea que nos sitúe nos sitúe e tirar adiante por o resto pois le agradezco moito a chamada e estas dúas cuestións que plantexe que creo que podremos dar solución as dúas Marta, buenas noches hola, buenas noches que tal? le escucha al alcalde moi ben moitas gracias por a chamada mire, eu xa me hace cuestión non año eu igual o alcalde se acuerda de mi eu vivo na calle Aragón e xa me por o tema de unha marquesina na marquesina las chicas de la marquesina la que iba con o niño paraguas niña, si niña, bueno, tanto niña paraguas y demás e entón, claro, hoxe a la mañana claro, outra vez hoxe foi un día malo eu creo Marta que a marquesina se va a poner ya é que isto me lo dixo hace como un ano no, pero, ya le dixo cando nos llegue já nos llegaron bueno, me dixo que iban a poner unha provisional porque non daban encontrado logo Pitraza me mandou unha carta dicendo no, el consello me mandou unha carta dicendo que non había marquesinas disponibles a ver, eu entendo que non vai facer caso non pode abarcar todo o que le estamos proponendo Marta, a de la calle Aragón la vamos a poner pero, xa é xa se lo agradeceríamos moito todos os que eu me acuerdo moito de usted que iba con el carro el niño el paraguas la bolsa la niña quero dizer la niña me acuerdo moito é que, é que, tanto sou yo como con un carro como las señoras que cogen conmigo o autobús en un carro e agora pois que non hai donde pois porque seguramente os técnicos creyeron que era mellor ponerla en outro sitio Marta as paradas non as decide o alcalde ni os concejales as deciden técnicos que ven onde acude máis xente onde sale máis xente entón tratan de buscar non é xa 10 metros pois por 10 metros nadie se queja non? créame que si eu le invito que nos quejamos por 10 metros Marta se nos quejamos por 10 metros vamos mal mire invito a que venga a verlo están as marcas del antigo e da nova pero a ver Marta eu non vou discutir Marta eu non vou discutir con usted por 10 metros dunha parada punto está onde está por 10 metros non perdemos o tempo usted e eu aquí vamos a poner a marquesina e vai quedar estupenda bueno pois eu le agradezo que se me lo dice vou intentar confiar outro ano máis non, outro ano máis non, esta vez son semanas vale pois se lo agradezco moito cando la ponga chamaré para darme eu tamén le diré la queren un poquito máis para allá pois a ver non, non, non la quero en el sitio me dá igual donde la ponga pero unha marquesina por favor vale venga gracias Marta gracias si, las marquesinas claro es que estamos ya en un nivel moi importante desde que eu estou de alcalde debimos poner 250 marquesinas e é certo tiene razón Marta as marquesinas son moi útiles pero son caras que nadie crea que as marquesinas se regalan son un mobiliario que cuesta bastante dinero entón ahí hubo unha época que non dispusimos ahora tenemos un número de ellas en Aragón vamos a poner un lo que dice Marta é que la movamos 10 metros pois eu me veo un pouco dicendo muevan a 10 metros porque esta mujer que eu confío estou seguro de que já tiene sus razones para pedir 10 metros máis pero non se yo se tenemos Marta e yo que ponernos usted e yo a discutir por 10 metros por un lado 10 metros por otro porque igual la muevo 10 metros e hai outros que me dicen que otros pero bueno a lo serio Marta y con todo el cariño y con todo el afecto yo me acuerdo de la llamada ahora tamén le tengo que decir cuando cuando yo no estaba non había marquesinas non había non había había las justas e y yo non se se quejaban o no más bien porque nadie venía a las teles a dar cuenta dello pero a mi me gusta que la gente como Marta llame de un tiempo vuelva a llamar y ahora estamos exactamente en ese proceso tenemos un número de marquesinas las vamos a poner donde haya más gente sé que aquí porque me dijeron el sitio y sé que me dijeron que hay aragón y lo dicen los técnicos no debo decidir yo yo voy diciendo todos los que me van planteando aquí y la llamada de Marta pues fue una de las que recibimos y la pondremos bueno se la movieron 10 metros por un lado 10 metros por otro son 10 pasos muchas gracias Marta muy amable no se muevan vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad y enseguida seguimos con ustedes un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.